Bienvenidos a un nuevo video de Noti Vélez, siempre te vamos a pedir que te suscribas y que comentes el video también y que le des me gusta para hacer trascender el contenido del canal. Y estamos aquí con Mariana desde la cabina del estadio José Malfuitani, donde hace minutos nomás Vélez empató 0-0 frente a Independiente y la realidad es que nos vamos tristes porque más allá de que Vélez muchas veces pueda tener algún partido que le cueste desarrollarlo o que le cueste dañar a su rival, vimos muy poco para que hoy Vélez al menos se pueda llevar esa victoria que todo el mundo vino al estadio José Malfuitani en gran masa a buscar esa victoria frente a Independiente que nunca llegó y que Vélez también hizo muy poco para conseguirla. Sí Mariano, me parece que el sabor amargo de los hinchas, del público que vino al José Malfuitani, tiene que ver con dos cosas fundamentales. Primero, el hecho de no hacerse fuertes de locales y sumar otros tres puntos acá como pasó en la primera fecha con gimnasia y lo segundo es la identidad de juego. Vélez no le encuentra a la vuelta y acá sí me parece que ya la gente se hace sentir y el técnico demuestra con los cambios que está dando como manotazos de ahogado o como que se le quemaron los papeles porque él puso a todos los pibes en cancha como buscando otro resultado, incluso al Cusco Cabrera y Vélez la verdad que tuvo un pasar, un partido muy muy pobre desde el juego, desde las situaciones. Sí, quiso sorprender Medina ante también esa impotencia que de haber tenido en ese mal primer tiempo que jugó Vélez de empezar ya el segundo tiempo haciendo un cambio rápido, Fernández por Bou para intentar cambiar algo pero la verdad que después terminó ingresando Castro, terminó ingresando Osorio, más tarde Cabrera como dijiste y la ecuación fue siempre la misma. Marian, me quedo con lo que vos decís del ingreso para el arranque del segundo tiempo. Yo creo que lo que vimos en estos últimos partidos deja a las claras que tanto Lucas Prato como Walter Bou evidentemente se les dificulta jugar juntos, no pueden jugar juntos. Ahora, no sé si el hombre a sacar, salvo que haya habido alguna lesión, tenía que ser Walter Bou. Me parece que ahí ya nos llamó la atención, por ahí, no sé si, más dinamismo con Walter Bou y sacando a Lucas Prato pero me parece eso, como vos decías, después hizo ingresar juntos a Castro, a Osorio después hizo ingresar también a Elías, el Cucu Cabrera, que la gente lo pedía porque a Vélez le falta fútbol. Y generar en el medio campo justamente situaciones que puedan abastecer a los delanteros porque vimos muchos cambios en la delantera, pero Vélez no llegaba a patear al arco. No, porque con los cambios, perdóname Marian, Vélez agudizó ese equipo partido que es la defensa, que trata de hacerse más sólida. La verdad que hoy tuvimos dos centrales zurdos y eso no hizo Mella, dentro de todo la defensa estuvo bien. Pero también después hace ingresar a Leonardo Jara, que yo pensé que iba a hacer jugar más al medio y saca para quien, a mi entender, a mi humilde entender, fue de lo mejorcito que fue Tomás Guidara hoy en Vélez. Imagínense que si estamos remarcando esto, lo que fue el equipo, ¿no? A cada partido, un Vélez que le ganó a Gimnasia la primera fecha, que perdió a un Rosario que hoy empató y de muy mala forma frente a Independiente y bueno, los silbidos del final también y los insultos se hicieron sentir, tanto para el técnico como también para la dirigencia. Exacto, buena concurrencia de gente nuevamente, el estadio Malfital, la verdad que el marco... Es espectacular. Es bárbaro, pero bueno, sí, hubo silbidos, tanto para el técnico y también se hizo escuchar, ¿no? La gente de Vélez en contra de la dirigencia. Y vos, que estás del otro lado, dejanos tu comentario de cómo viviste el partido y qué te pareció nuestro análisis, que entre todos, ¿no? Hacemos esta comunidad de notibles. Y que también nos sigan en las redes, en Twitter y en Instagram. Exactamente.